¡Gracias! 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 Gracias. 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 Sportsman. Az Kelly Littorio. Sc sueño a chile de salida. Littorio. Littorio. Nato. Littorio. Načo. Littorio. Littorio. Heinra. Littorio. 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 ¡Pepo! ¡Pepo! ¿Qué número tenés? ¡Pepo! ¡Pues, te agarro, te anoto la que está acá! ¡Pepo! 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 ¡Pep Gracias. 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 8. 5. 6 ¡Aquí está! ¡Buenos! 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 ¡Toto! 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 ¡Marco! Derecha, Marco. Derecha, eh. ¿Entendés? ¿Toto? ¿También hay los perros? ¿También va a estar suyo? ¿También? ¡Bien! ¡Bien! ¡Muy bueno, che! ¡Muy bueno! ¡Para, Manuel! ¡Para! ¡Muy bueno! ¡Muy bueno, eh! ¡Quédate, Manuel! ¡Quédate! ¡Muy bueno, chapo! ¡Muy bien, cuidado! ¡De la cancha, Manuel! ¡De la cancha! ¡Eh! ¡Vamos en el área! ¡Vamos en el área! ¡Rápido! ¡Volvés! ¡Rápido! ¡Vale! ¡Sigue, curto! ¡Ven! ¡Vamos en el área! 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 ¡Bolo! ¡Bolo! ¡Juai! 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 ¡Alma,魚! ¡Vamos, juega! 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 ¡Vamos, juega!